hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal hoy os quiero enseñar algo que he visto en pinterest que me está gustando como me está quedando y que me sirve para reutilizar pues todos estos trocitos de papeles que en su día hicimos algo por lo que sea no nos ha gustado o nos han quedado estos pedacitos y yo no sé vosotras pero yo me niego a tirarlos mirar con la mayoría de ellas ya casi que no se puede se puede troquelar o hacer cualquier cosita pero me niego a tirarlos y el otro día vi algo muy bonito que pasaré a enseñaros qué es lo que estoy haciendo y reutiliza y me sirve para reutilizar hasta incluso por ejemplo papeles que pues que los he troquelado y no sé a mí me parece precioso este papel no sé a vosotras pero yo no quiero tirarlo incluso estos trocitos todo 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 lo guardo por ejemplo estas flores son de una compra de pegatinas de teddy utilice lo que eran las creo que eran rosas y estas que no me acababan de gustar pues también las guardo y creo que las voy a utilizar para esto también por ejemplo mirar otra cosa que estoy reutilizando es por ejemplo esto es de la portada de un álbum que compré también lo recortó siempre y no tiro nada de nada estos son fotocopias de cosas que hice pues bueno voy a pasar a enseñaros mirar por ejemplo lo que os decía estos son trocitos de papel que a mí me parecen una monada y que los voy a reutilizar o números que por ejemplo nos han sobrado cualquier cosa pues nada solamente me gustaría saber qué hacéis vosotras con todo esto que supongo que si sois tan amantes del papel como yo no lo tiraréis así es que contarme o enseñarme algún vídeo qué es lo que hacéis o no sé si me he perdido alguno de los vuestros pero yo os quiero enseñar qué es lo que estoy haciendo y 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 ya está. 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 La tengo terminada, la tengo envejecida y he utilizado algún número suelto, alguna flor que compré en Aliexpress, algún letrerito que saqué imprimiéndolo, haciendo imprimibles. Y bueno, algún detallito, ya sea un pájaro, una mariposa, mirad qué bonito queda. Aquí, como podéis ver, le he hecho una costura, queda también súper chulo. No hace falta ni hacerlo bien hecho porque queda más... Bueno, ya sabéis que yo soy súper vintage y me encanta, pues eso, que no esté todo perfecto. Mirad, aquí tengo un troquer que me regaló, fue mi primer regalo de Mercedes, una bolsita que tengo llena de detallitos y los voy a utilizar todos. Ya he utilizado muchísimo, ya he utilizado muchísimo, me quedan cuatro o cinco que no sabía dónde meterlos. Y mirad qué bonitas estas flores, son súper chulas, de alguna que otra colección que ha quedado por ahí. Y bueno, mirad qué detalle más chulo. Me encanta, ahora os enseñaré cómo queda en mi agenda. Y la verdad que para lo que yo hago, así de diario, creo que está súper. Mirad, un pajarito, algún trocito de puntilla por ahí, algún detalle, alguna letra suelta. Y bueno, mirad, también lo estoy haciendo en colores preti. Ya sabéis que no los utilizo mucho, pero nunca se sabe. Y los trocitos que me quedan por ahí de algún álbum que he hecho a mis sobrinas, pues no los voy a desaprovechar, chicas y chicos. Bueno, mirad, ya casi estamos terminando el año, ¿eh? Madre mía, nos queda esto. Cómo pasa el tiempo volando. Bueno, mirad qué bonito me ha quedado. Esta la hice anoche. Podéis ver un montón de trocitos, una partitura, una pegatina, una flor de una colección. Y bueno, un sinfín de detalles que se pueden poner. Pues eso, para organizar nuestro diario. Y que quede, pues eso, mirad qué página tan bonita. Esto es un momento muy... no sé si lo va a ver mi hermana. Es la bola 45. A mí me encanta documentar, pues casi todo lo que pasa así importante en mi vida. Qué compro, qué hago. Cuando subo un vídeo. Ya lo he dicho un montón de veces. Todos los días que puedo, relleno mi agenda. Y nada, pues si a alguna le sirve de idea, me gusta poner alguna foto bonita. Y nada, chicas, algún detalle que me han regalado, lo dejo puesto. Y bueno, recordando muchos momentos el día de mañana. Espero que os haya servido de ayuda. Y podáis reutilizar todos vuestros papeles. Y no tirar ni uno solo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video